bueno en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer estas flores son muy fáciles y muy bonitas se pueden usar yo las estoy por usar para un proyecto en croche islandes pero también las pueden usar para decorar otros tejidos para scrapbooking lo que ustedes quieran bueno vamos a comenzar vamos a hacemos el nudo inicial y vamos a hacer seis cadenas recuerden que depende del grosor del hilo como les va a quedar el tamaño de la flor hacemos seis cadenas y las unimos con un punto pasado un punto enano en la primera y nos queda un circulito vamos a tejer dos cadenas para subir y vamos a tejer ahora dentro de ese circulito 15 medios puntos y si contamos las dos cadenas con los que subimos vamos a tener en total 16 entonces tejemos esos 15 medios puntos y unimos al final con un punto pasado con la primera las primeras dos cadenas si se les va quedando así muy apretado ustedes vayan corriendo ven yo corro para hacer lugar y sigo tejiendo y bueno y ahí vamos a unir con el punto pasado punto enano bueno ya tenemos la base de nuestra flor y ahora lo que vamos a hacer es subir con tres cadenas y esas tres cadenas le vamos a agregar tres más y después salteamos un punto y en el próximo hacemos una vareta después hacemos tres cadenas más salteamos un punto en el próximo hacemos una vareta y así tenemos que seguir hasta completar toda la vuelta bueno acá fíjense ya lo termine y voy a hacer las últimas tres cadenas y voy a unirlo haciendo un punto enano en la tercera cadena con la que subí y bueno listo ya me quedó la segunda vuelta completa ahora lo que vamos a hacer es movernos con un punto en el próximo hueco vamos a hacer una cadena una media vareta tres varetas después una media vareta y un medio punto y listo ahí quedó el primer pétalo nos vamos a ver entonces el próximo hueco bueno entonces nos utilizamos si vamos a hacer un punto bajo una media vareta tres varetas sí media vareta y un punto bajo y listo y así tenemos que ir haciendo a lo largo de todo 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 de la vuelta hasta completar bueno acá ya como ustedes ven ya tienen finalizada la flor pequeña si ustedes quieren hacer la flor grande vamos a seguir tejiendo si no cortan ahí y ahora lo que vamos a hacer va a ser nueve cadenas si y hacemos un punto bajo a donde finaliza el pétalo listo punto bajo después nueve cadenas de vuelta y bueno otro punto bajo a donde finaliza el próximo pétalo y así tengo que ir completando hasta llegar al comienzo bueno ya tenemos armada la base de los pétalos y vamos entonces a tejer dentro de esos pétalos vamos a hacer primero nos corremos con punto pasado subimos con una cadena media vareta y así vamos a ir repitiendo a lo largo de toda la vuelta si pueden hacer 5 varetas o eso depende de cómo ustedes quieren que les quede el pétalo si por ahí mejor 5 por ahí mejor 6 depende del hilo también y bueno van repitiendo todo el proceso hasta que se termine si bien fácil fíjense ahí terminó hacer las varetas hago un medio punto media vareta y medio punto y así voy pasando hacia la próxima completo todo y tendré finalizada la segunda flor y bueno ahí ya está he terminado con los pétalos y voy a unir con un punto de enano o punto pasado ven y listo ya puedo cortar el hilo cierro y corto y bueno ya tengo finalizada mi flor si ustedes quieren después le pueden agregar la perlita como yo le puse al principio ustedes le cosen la perla del medio yo acá les voy a mostrar la diferencia de hilo porque la que hice la blanca está hecho con un hilo mucho más fino tiene un hilo número 20 y la flor grande está hecho con un hilo número 10 para que ustedes vean la diferencia y y y y y y